Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy les traigo una reseña de un producto que estoy seguro les encantará. Se trata de la freidora de aire sin aceite Aigo Star Coop, disponible en Amazon. Esta freidora es una excelente opción para aquellos que buscan una forma más saludable de cocinar sin sacrificar el sabor. Con una capacidad de 7 litros, puede cocinar de 6 a 10 raciones, lo que la hace perfecta para familias grandes o para aquellos que disfrutan de cocinar para amigos y familiares. Además, su uso versátil permite el cocinado tradicional en la cesta o el cocinado directo en el cajón haciendo un pequeño ajuste en el mango. Es como tener dos freidoras en una.